Marimari compuche, marimari compu en ui, chumleinun am fachanto, in cheta fiestofaro pingen, tofachi kimelugun meo, tofachi tutorial, in chinta chilcato ayin, tofachi programa, inscape pingelu. Una vez instalado el programa, tenemos que aprender a usar uno de los elementos, los más sencillos, los más básicos, que es como movernos dentro del mismo. Cuando uno lo instala aparece este recuadro, más o menos parecido, ustedes lo van a ver, que es la página que uno exporta finalmente, respecto de la cual uno está trabajando. Todo lo que está afuera de esa página se puede ir guardando, no se va a ver finalmente cuando uno exporte. En este momento voy a importar aquí en el diálogo de importar una imagen para que vean lo que me refiero. Esto queda afuera, cuando está dentro se exporta, etc. ¿Qué pasa si yo me quiero mover dentro de esto? Por ejemplo, si este dibujo estuviera acá y yo no lo pudiese, no se ve, por ejemplo, eso se puede hacer fácilmente apretando la tecla de espacio y podemos mover el lienzo. Soltamos, apretamos espacio y se mueve el lienzo. También si movemos la ruedita, hacia arriba o hacia abajo, vemos que también se mueve de manera vertical. Me parece que apretando control, si apretan control al momento que hacen este mismo movimiento de la ruedita del mouse, se agranda o se achica. Entonces tenemos tecla de espacio, para mover, panear como se dice en inglés, y para hacer el zoom, con control la ruedita. Bueno, el paneo, en mi caso lo hago apretando la tecla del medio, también te permite panear. Es decir, moverse a través del lienzo. Entonces, con esto lo que quiero mostrarles es que uno puede tener una imagen sumamente grande dentro del lienzo guardada, por ejemplo, acá al costado, y trabajar en este espacio, puedes ir como por ejemplo decidiendo dónde ir trabajando. Eso principalmente. Otro elemento importante es que yo estos elementos los puedo mover o achicar, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto en otros diálogos. Pero también se pueden mover con las teclas del teclado, con la flechita. Entonces ahí estamos moviendo a la derecha o a la izquierda. Si uno aprieta la tecla mayúscula, mientras hace este movimiento con la flechita, se mueve un poquito más. Entonces con esto uno va controlando específicamente cómo ir cambiando el tamaño de los elementos. A ver, vamos a verlo ahí. Entonces yo quiero que quede bien centrado ahí. Lo voy moviendo ahí con la flechita. Si quiero que se mueva solamente un píxel, movemos con la tecla alta. Con la tecla A se mueve un solo píxel. Entonces ahí más o menos. Feliz de ti. Frente poita tu faci químelo un. Lemoria. Frente poita. Frente poita. Gracias.